planteando que la universidad pública no está en peligro, lo que peligra es el botín que se reparten. Dice el presidente que agrega, no permitas que te usen políticamente los golpistas. Tratando claramente de explicar desde qué lugar critica la marcha de hoy. Pero le quiero preguntar a Juan Martín, aprovechando que lo tenemos acá, vos hace seis años que estás en medicina, no es que todavía no sabés bien cómo funciona la facultad. ¿Cuál es el botín que se reparten en medicina, por ejemplo, que es lo que vos conoces? Bueno, mirá, yo lo que veo realmente es un montón de inconsistencias en cómo se financian, por ejemplo, agrupaciones políticas en la universidad. O sea, cuando uno se presenta a una lección del centro de estudiantes, pone su mesa, sus volantes. Yo, la verdad que, frente a la pregunta, me gustaría que me expliquen de dónde, cómo financian un montón de política estudiantil en la universidad. ¿Quién es el que lo financia? Si lo financia la agrupación, si lo financia la universidad, si lo financia cada partido político. Me parece que es una pregunta que hoy en día mi ley la abrió la sociedad. ¿Cómo están financiadas las campañas políticas en la UBA? Y después, a ver, parece repetitivo, pero yo no veo que esté disponible toda la información de qué es lo que se hace con el presupuesto universitario. Quizá sí esté disponible lo que se le paga a los docentes, pero yo no veo que si uno quiere ver por qué en un aula no tenemos hace 10 años asientos en condiciones, o por qué, por ejemplo, yo que soy ayudante de dos materias, los ayudantes tenemos que hacer fiestas de fin de año para los alumnos, para recaudar, para comprar un aire acondicionado. ¿Soy ayudante rentado? Soy ayudante rentado. ¿Cuánto cobras? 102.000 por mes. ¿Ciento dos mil? Ciento dos mil por mes. Eso. ¿Y qué carga horaria? Seis horas por semana. ¿Y ciento dos mil pesos es...? Nada. Claro, hoy es algo muy bajito, digamos, ¿no? Es un sueldo muy, muy bajo. Se había armado un debate fuera del aire, Sebastián, porque vos le decías algo a Juan Martín respecto a si iba a hacer la residencia en el Clínicas. ¿Qué le decías? Martín, con muy buen atino, decía a mí me gustaría hacer la residencia en temas cardiológicos. Cardiología, sí. Cardiología. Y él decía, me gustaría hacer un hospital público. Yo sé que el Clínicas es un muy buen hospital. No quiero ser repetitivo, pero yo lo que le diría es, che, ojo, porque si no pagamos buenos salarios a los docentes investigadores, el profe, el docente investigador que después te va a tutoriar, no va a ser el mejor. Porque ese mejor por salario se lo van a ver robado de, como dije, cualquier universidad o privada que hoy le está prohibiendo a los docentes también dar clases en la pública o una universidad del interior, del exterior del país. Y lo segundo también, para contestarle a mi colega, es recién contar esto del presupuesto. Yo antes hablé de este registro único de docentes investigadores, que es lo que sabe la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el señor Álvarez, pero también hay que decir que del resto, que es solamente un 10% del presupuesto de la universidad, nosotros los informamos todos los meses a esta misma Subsecretaría, dos veces por año le informamos a Economía, y Economía después, a través de las IGEN, es la que hace la auditoría de todo el sistema universitario. Entonces, la verdad que sobre ese tema no hay inconsistencias. Y por último, muchas de las agrupaciones políticas, porque yo he militado en la universidad toda mi vida, lo que hacen es, o a través del bufet, o a través de la fotocopiadora, tener algunos recursos para ese banner, ese folleto que uno ve arriba de la mesa. Rápidamente, ¿extranjeros estudiando en las universidades públicas argentinas? De hecho, la Facultad de Medicina creo que es la que... La Facultad de Medicina tenemos un porcentaje bastante alto. El mayor porcentaje, sí. Últimamente se estuvo discutiendo, y yo veo también que últimamente tuve clases donde hay profesores que preguntaron cuántos alumnos extranjeros hay. Y está el debate, últimamente, en los últimos meses lo vi, el debate de extranjeros residentes, no residentes, si tienen que pagar o no tienen que pagar la universidad. ¿Cuál es tu posición respecto a eso? Bueno, yo creo que el debate es importante. Digamos, cualquier debate hay que darlo. Yo creo que la universidad... Bueno, algo puntual es que la universidad no es gratuita, es no arancelada, con lo cual la estamos pagando con los impuestos. Yo estoy en contra, en general, que las cosas sean gratuitas, excepto cosas muy puntuales que tengan que ver con una política de Estado. Pero, en general, frente a las personas que pueden pagar la universidad, yo creo que no hay ningún problema que lo tengan que pagar. Pero que las personas que no lo pueden pagar puedan recibir algún subsidio. Chicos, ese no es el debate por lejos a nivel... Hoy no es el debate ese. Pero para el nivel nacional el promedio es menos del 5%. Primer punto. Segundo punto. No sé ustedes, en mi caso particular, mi madre tiene tres hermanos que nacen en Italia. Ella, por azar, es argentina, podría haber sido italiana. Y yo tengo un montón de amigos que son primera, segunda generación de inmigrantes. Este país se hizo grande porque los hijos de los inmigrantes entraron a la universidad pública. Decirle hoy a un inmigrante que no puede entrar a la universidad pública, de última, es un debate. Porque esto no es una decisión de la UBA o de la universidad de José C. Paz. Es una ley nacional. Vayamos al Congreso, discutamos esta ley nacional, pero hay una ley de educación superior que plantea que esta es la condición. A mí, al menos, como casi hijo de inmigrante, es un tema que me cuesta bastante. Cierro con el tema, si ustedes creen que hay una vuelta a los 90, donde hubo también conflicto grande con el tema universitario y la universidad pública, ¿no? Bueno, arranco yo. Yo pensaría cuál es el modelo de país que está buscando este gobierno. Si está buscando un modelo de país en donde, como bien dijo recién Juan, pensemos en la macro y después vemos temas de salario y otras cosas, y lo que va a pasar es que vamos a perder un montón de líneas de investigación, que hoy se están frenando. No va a pasar. Hoy se están frenando líneas por no tener fondos públicos y cuando querramos hacer ese país desarrollado, no lo vamos a poder hacer. Así que, si vos me preguntás, entre cerrar el MinCity como pasó, o la agencia, o mandar a la gente a dar los platos, es un tema semántico. ¿O Martín? Yo, Sebastián, te quiero preguntar simplemente dos cositas. La primera es, ¿de dónde vas a sacar la plata para aumentar los salarios? En Argentina no podemos volver a emitir dinero para generar una inflación del 25% mensual. Y lo otro, que me parece que es importante plantearlo, es, ¿le aumentamos a los investigadores, por ejemplo, y a nadie más? Solamente privilegiamos a un sector. O sea, yo no puedo decir que hay que aumentarle al docente porque soy docente, o al médico porque soy médico. Nosotros hoy en día tenemos un problema que los salarios en Argentina son muy bajos en la gran mayoría de los trabajos, pero no podemos aumentarle a uno sí y a otro no. ¿De dónde sacamos la plata y cómo lo aumentamos? Muy fácil de responder las dos. La primera pregunta, en vez de reducir los impuestos a los bienes personales a los que más tienen, aumentemos los salarios de los docentes. Es lo mismo, lo que estás perdiendo por recaudación, por elegir cuidar a un sector de la población que no lo necesitaba y que hoy se está viendo que tampoco está yendo a inversión productiva, esos fondos tranquilamente podrían ir a este caso. Y lo segundo, estamos 20 puntos por debajo del resto de los trabajadores públicos. Entonces, no estoy pidiéndole que le paguen más al científico de la UBA o al científico de la plata. Al menos que nos pongan en igualdad de condiciones con el resto del entramado público, que eso hoy no está pasando. En ese sentido, es difícil pensar que no hay una persecución. Pero justamente el gobierno lo que hizo fue dar un aumento que equiparara con la gestión pública y la UBA lo rechazó. No lo tendría que haber rechazado en todo ese caso. No hay paritarias acordadas. Esta es la última mesa de negociación que está abierta. Exactamente, pero no hay paritarias acordadas en los últimos seis meses. Porque ningún valor hasta hoy, que claramente es por esta coyuntura de la segunda movilización, se acercaba a obtener lo que estamos perdiendo por inflación. Les agradezco a los dos por haber estado. La verdad que es muy interesante el contrapunto. Los dos son parte de la universidad pública y el contrapunto, si se quiere, respecto a la visión del país es muy interesante. Martín, ¿querés decir algo último respecto a ganancias? Sí. Sí.